Aquí está la directora, a ver, vamos a ponerle aquí, a ver, creo que se llama, a ver, Juan, aquí todos están inventando nombres, a ver, creo, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Wem, es algo así, a ver, vamos a ponerla, no. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Daybribra y en este video estaremos jugando este nuevo juego para el canal que se trata de adivinar cuáles son los personajes, aquí lo podemos hacer con emojis o también lo podemos hacer con los personajes reales, así que vamos a empezar con este para ver si nos, a ver si lo adivinamos. Y pues ella es Merlina, vamos a ver si pone, sí, se puso muy bien y él es Pericles, vamos a ver si funciona con Pericles, no me deja escribirlo, a ver, otra vez, Pericles, ok, no me deja entrar así con Pericles, así que lo busqué en inglés y vamos a ver si nos deja entrar, vamos a escribirlo, yo no soy muy buena en el inglés, pero a ver, aquí está. Si, sí, se pudo poner, sí, se pudo poner muy bien, ella es Morticia, muy bien, es el papá, él se llama Homero, ok, no me deja poner un español, vamos a ver si funciona en inglés, ay, cómo se escribe en inglés, esto me estoy adivinando, a ver, así, bueno, creo que se pudo, no sé en realidad cómo, él es largo, vamos a ver si se pone en español, No, 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 no Pusieron alto aquí No, no se puede Ay, iba a saltar, fíjense, iba a hacer trampa Pero no, 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 no A ver, vamos a ver Oh, ya, ya se pudo, ya se pudo Él es dedos A ver, dedos No, tampoco podemos ponerlo en dedos A ver Tampoco, ay, no Ay, era cosa Funcionó como cosa, vean A ver, vamos a ponerle aquí Lucas Tampoco, vertido Lucas Tampoco Ok, a ver, creo que también le podemos Como poner como Fester A ver, vamos a ver Sí, funcionó, muy bien, vámonos, amigos Ella es Enid ¿Qué? ¿Por qué? Ah, sí, también se puso Él, ¿cómo se llama? Él, ¿cómo se llama? Creo que Eugene, algo así Pero no sé cómo se escriba A ver Eu A ver, vamos a ver No, 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 no Sí, 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 sí Alguien lo pudo abrir Javi, este es No sé cómo se pronuncia en realidad Pero bueno, yo lo voy a escribir así Ahí está, muy bien Este, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo del nombre de él Pero ok, ok Alguien ya lo puso Alguien ya lo puso Ah, el Tyler Muy bien Ah, ya lo abrieron, ya lo abrieron Es el comisario ¿Qué le ponemos? ¿Como sheriff o cómo? A ver No, creo que lo estoy escribiendo mal A ver Papá de Tyler Hay que ponerle No, ay, ven, espérate No ¿Cómo se llama? El papá de Tyler Aquí está Ok, ok Aquí está la directora A ver Vamos a ponerle aquí A ver Creo que se llama A ver Juana Aquí todos están inventando nombres A ver Creo No sé cómo se pronuncia Pero creo que es Gwen Algo así A ver Vamos a ponerla No No se puede A ver Vamos a intentar ponerlo Como Larisa Wimps Oh, ¿cómo se pronuncia, amigos? ¡Sí! Lo logramos Muy bien Esta es la maestra ¿Cómo se llama? Ay, no sé el nombre Muy bien Pero empieza como A ver Aquí está Creo que ya lo encontramos Y es A ver Voy a escribirlo Porque es muy difícil Para mi inglés Estas palabritas A ver A ver A ver Thor A ver Vamos a ver Si funciona Ay, no A ver Creo que lo dejé Muy separado Lo intentaré Otra vez ¡Sí! Lo logramos Esta es la psicóloga La psicóloga A ver Es este Valerie Sí, sí, sí Valerie Muy bien Muy bien Ahora la sirena La sirena ¿Eso cómo se llamaba? Ya Lo pusieron Bianca Y esa otra sirena Ay, yo no me acuerdo Los nombres de las sirenas ¿Cómo se llaman Todas las sirenas? Muy bueno A ver Vamos a ver Si aquí es esta A ver Sí Aquí está muy bien Aquí me está ayudando Brian a buscarlos Porque soy un desastre Y este Harry Potter Es de Rowan Creo A ver Rowan Sí, muy bien Oh, ella Ella no me puede fallar Porque a mí me gustan Mucho los vampiros Pero ¿Cómo se llama? ¿Tokyo? ¿Cómo? No sé No, Tokyo No, ¿Qué estoy diciendo yo? Es Yoko Tokio Y no más Muy bien Se están riendo de mí Y ese es el alcalde El alcalde A ver ¿Alcalde? ¿Cómo se llama el alcalde? Mayor Walker Mayor Walker Sí Ahora su hijo ¿Qué? ¿Nomás le ponemos Walker o qué? A ver Walker Ya vi la serie En serio En serio vi la serie Pero no me acuerdo De los nombres Nomás de los principales Ay, pero este es Lucas Sí Lucas Sí, muy bien Oh, ella Ella sí Woody, creo Woody Ella no se me olvida A ver Ay, no me dejó meter A ver Espérame Woody Sí es Woody O estoy escribiendo mal Oh, ¿Ya la pusieron? Sí se pudo Oh, y ese es el que me caía mal De la película ¿Cómo se llama ese señor? Ok, a ver Creo que es Joseph A ver Aquí está Ya lo encontramos Vamos a ver Si sale Sí Muy bien Este Ay, ese ¿Quién es? No sé ¿Ve la cara? Oh, es el malo Es el que quería A la señora Es a la morticia ¿Cómo se llamaba ese? El enamorado de morticia Ok, a ver Garrett Sí Muy bien Ay, este es fácil Ese es el Hyde O Tyler Mejor llamado como Tyler Hyde A ver Ey, no me deja escribirlo A ver Hyde Tyler A ver, vamos a ponerle Tyler Ay, no, espérate ¿Qué? Sí Ay Ella le puso Ok, Hyde Y ya Creo que ya es todo A ver, a vámonos Sí, aquí tenemos el emblema Y por fin Lo hemos pasado No lo podía lograr Sin Y pues bueno amigos Hasta aquí vamos a dejar este video Si les ha gustado Y quieren que lo hagamos En la parte de los emojis Déjame en los comentarios Y si tú ya lo jugaste Y si tú ya lo jugaste Y ya viste la serie Apóyanos con un like Y déjame en los comentarios Y nos estamos viendo En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!